Hola amigos, ya podemos hacer las misiones, para conseguir el accesorio de las mangas de invierno, completamente gratis. Al entrar al juego, nos piden como misión, jugar 3 experiencias indies, y cada una de ellas jugarlo por 10 minutos. Ahora nos iremos al departamento de belleza. Nos acercaremos al lugar donde están las experiencias indies. Elegimos una de ellas, le damos clic en favoritos, y luego entramos para teletransportarnos a la experiencia. Ya dentro de la experiencia, nos quedaremos por 10 minutos. Luego de calcular el tiempo que nos piden, nos salimos, y regresamos a la experiencia de Walmart. Al revisar la misión, ya nos habrá contado, la primera experiencia que hemos entrado. Así iremos a 2 experiencias más, dándole a favoritos, y teletransportándonos. Y volveremos aquí a Walmart, para reclamar nuestro accesorio. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.